Dos minutos pasan de las 9 de la mañana y hablemos de los maestros comunitarios, donde trabajan y mucho, y en este momento de pandemia, emergencia sanitaria, tanto se habla del nexo entre las familias, entre estos alumnos y los maestros. Y este programa de maestros comunitarios cumple 15 años. Y vamos a ver la importancia, cómo trabajan, cuál es el rol que tiene también con las familias. Estamos en contacto con Anacelia Lepera, coordinadora del programa de maestros comunitarios. Buenos días, bienvenida. Y felices 15 años, todos juntos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Y primero que nada, agradecer a la producción del programa en recordar este mes, en realidad, estos 15 años del programa Maestros Comunitarios. Bien, contanos, Ana, cómo es el trabajo, y también para muchos que de repente no tienen tanto contacto, ¿cómo trabajan los maestros comunitarios y ese nexo que tienen con la familia y con la escuela? Bueno, primero que nada, decir que el programa Maestros Comunitarios se creó allá en el año 2005, el 5 de agosto del 2005, y estamos en el mes que se recuerda un nuevo aniversario, ¿verdad? Primero que nada, pensar que el maestro comunitario es un maestro, es un maestro de la escuela, de la institución en la que trabaja, y el rol principal es un rol pedagógico, como es el maestro, ¿verdad? Lo que aquí se agrega es ese rol más comunitario, y en el que se trabaja con el nexo entre la familia, la escuela y la comunidad. Bien, ¿y cómo...? ¿Sí? No, ¿qué balance hacen del trabajo de los maestros comunitarios en estos meses, que fueron tan particulares, ¿no? Y supongo que haber sido un nexo muy importante del maestro comunitario entre las escuelas y las casas cuando se empezó, primero cuando se cancelaron las clases, y después cuando empezó esta modalidad virtual. Bueno, en realidad, justamente ayer, yo en este momento estoy en la ciudad de Tranqueras, ayer estuvimos en una reunión con algunos maestros comunitarios, y creo que a través de mí un poco la voz del maestro comunitario, y ellos lo que planteaban es que en realidad, en este momento de emergencia sanitaria, lo que hicieron los maestros es lo que ya venían haciendo durante estos 15 años. Pero el desafío que ellos sintieron, principalmente, es ampliar, digamos, el grupo de alumnos y de familias a los que iban a atender. En realidad, el programa en sí, el maestro comunitario, trabaja a contraturno, y además es una forma de pensar en un aumento del tiempo pedagógico en estas escuelas de tiempo simple, o sea, de cuatro horas. Entonces, en épocas de no emergencia sanitaria, el maestro comunitario trabaja a contraturno con los alumnos, si trabaja de tarde con un maestro comunitario, los alumnos que vienen son los alumnos de la mañana, en la tarde. ¿Y qué pasó ahora en este periodo? Bueno, vieron, porque en realidad, por lo general, el maestro comunitario comienza a fines de marzo, y este año fue el primero de abril. Se deja pensado, desde el año anterior, un grupo, un listado de posibles alumnos que al año siguiente van a trabajar, y sus familias que van a trabajar con los maestros comunitarios. Y lo que encontraron es que a lo mejor esos niños que ya venían trabajando, capaz que no eran los más desvinculados, pero sí tuvieron que pensar en aquellos niños o aquellas familias en las que se había perdido el vínculo. Entonces, en realidad, lo que se hizo es que se fue cumpliendo, digamos, con cada una de las fases que se fue realizando a lo largo de la emergencia sanitaria. El primero de abril, hay muchos maestros que ya sabían el 13 de abril que iban a ser maestros comunitarios, y bueno, comenzaron a acercarse a las familias. ¿De qué manera? Bueno, en el primer momento, a través de la llegada a la escuela, y ver quiénes eran los que estaban en la lista, por ejemplo, del retiro de las bandejas o de las viandas en lo que era servicio de alimentación. Y bueno, después allí empezaron a tener, de hoy comenzaron a trabajar, iban a las guardias que se realizaban en cada una de las escuelas, y ahí empezaron a ir contactándose primero con los maestros para ver quiénes eran los niños que estaban más desvinculados, y bueno, trabajar en primer momento con la vinculación o la revinculación de aquellos que no se conocía bien en dónde estaban. Eso fue en el primer momento. No solo trabajaron en las escuelas que comenzaron a estar abiertas justamente porque se entregaba la alimentación, sino en aquellas otras que también necesitaban encontrar y hacer el nexo con esas familias. Con las familias. En realidad, las estrategias fueron muy variadas y aquí funcionó muchísimo lo que es la creatividad y todo el acumulado que tienen los maestros y ese conocimiento de las redes en territorio, la red intrainstitucional, y justamente algo que veníamos conversando, es las redes que formaron con las familias, porque a lo mejor se conocía que venía el niño de la familia tal, pero no sabían exactamente si el otro estaba realmente en ese barrio porque muchos tuvieron que ir a la casa de sus abuelos o mudarse porque no tenían las condiciones dadas. Y bueno, entre las familias también empezaron a contactarse para ver y tratar de invitar y decir que la escuela nos estaban esperando en un principio desde el punto de vista virtual y que también se daban tareas en diferentes soportes, ¿no? Claro, claro. Bien, te quería consultar por la cantidad que están trabajando, que en este momento son 533 maestros en 301 escuelas que alcanzan a 15.000 niños, pero se habla que se están necesitando más maestros en estos cargos y también más formación específica. Y bueno, siempre realmente el trabajo, primero que nada la formación y más en este tiempo, es una formación permanente y una formación que sí, que realmente sería muy interesante trabajar más en lo que tiene que ver en el formato de este comunitario. Pero realmente se comparten muchas experiencias entre los maestros comunitarios, tienen reuniones de periódicas, los inspectores, además estamos trabajando junto con ellos y los directores justamente para tratar de crear esta red y esta red de formación, ¿no? Bien. Y bueno, en la cantidad de maestros, sí, siempre son recursos que además han sido muy, recursos humanos, muy valorados, y por supuesto que sería siempre, es muy bienvenido los recursos. De todos modos, con los maestros que están trabajando ahora en estas escuelas, ha sido muy bien recibido y además creo que este tiempo de la emergencia sanitaria nos ha puesto a prueba, ¿verdad? A todos los maestros, a todas las personas, pero a los maestros comunitarios, en mostrar lo que saben hacer y lo que han venido trabajando en estos 15 años. Muy bien. Fue un desafío muy importante y como que así como hay un mojón en lo que es antes del programa y el después, creo que va a haber este mojón entre antes de la emergencia y ahora en estos nuevos tiempos que nos están tocando transitar, ¿verdad? De la cual, Anacelia Lepera, muchísimas gracias por este contacto y quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias y encantada. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Bien, antes de irnos, dos cosas. ¿Querías agregar algo? Sí, una noticia bastante triste. En Salto fue apuñalado un dirigente del Frente Amplio mientras colgaba cartelería para las elecciones departamentales. Se trata del dirigente Alberto Beto Acosta que fue apuñalado, estaba siendo operado, no tenemos noticias sobre su estado de salud, y también una dirigente que la golpearon, una militante, perdón, y le rompieron el tabique nasal. Esperemos que la campaña electoral no escale a este tipo de incidentes, lamentable. Lamentable. Facu, antes de irnos...